Bienvenidos Gracias Bueno, gracias por venir Daniel Plaza, un amigo, va a comenzar con este acto Con esta ceremonia Bueno, gracias Primero que todo, algunas generalidades sobre autorretratos, imágenes morales Yo creo que es un libro que viene a complementar con bastante destreza Lo poco que hay, en primer lugar, sobre el octavo En ese sentido, es inevitable imaginárselo también como una especie de yunta Del libro que hace el año pasado Se publicó Nicolás Acevedo, también sobre el octavo Y creo yo que se hermana muy bien No están escritos desde la misma inquietud y perspectiva, naturalmente Pero ambas constituyen reconstrucciones tremendamente honestas Y muy cariñosas Pero no por eso condescendientes Otra generalidad El historiador Sergio Gómez Que hace es de su autoría, pero tiene mucho de cierto Lo que diferencia, creo yo, a un historiador Del resto de la gente Es solamente que ha dedicado más tiempo Algo de cabeza Y desgraciadamente plata Porque hay que pagar En interrogarse sobre lo que Fue el tiempo que ya no está aquí El pasado, en tantas palabras Pero esto no obstante Que el resto de la gente Que no sigue el cursus honorum De la academia No pueda hacerse cargo del pasado De la sociedad propia Porque es un derecho inalienable el recordar El reformular El querer entender el pasado Por una inquietud que surge Es del presente, obviamente Y esa misma inquietud Es el punto de partida de la historia El presente Está además decirlo también Que la escritura no es el único medio Para hacer este ejercicio El Álvaro Se hace cargo de su pasado propio Le da espacio a otros compañeros También para construir en conjunto Un rostro que es social Y es militante Es Alterando un poco el término La jerga Una autobiografía colectiva Lo que por sí Es bastante difícil de conseguir Porque Es difícil conseguir Hablar de uno mismo En primer lugar Y esta tensión Un punto a favor De este trabajo Esta tensión está reflejada en el libro Se explicita a la vez Como un problema metodológico Metodológico Pero personal y sincero Aquí y en este texto Es la foto Es el punto de partida La excusa De alguna manera Que motiva Lo que hoy en día Nos convoca aquí en este lugar El autor se dio Con peligro A hablar de sí mismo De los suyos Y Tal como muchos Lo hacemos A disputar El pasado Porque Está claro El autor La clase dominante Y sus aparatos De construcción De hegemonía No solo Nos niegan Un futuro decente También nos niegan La posibilidad De encontrarnos Con esa Gran marcha De miseria Y desigualdad Que caracteriza A la historia De esta región Nos niega Darle sentido A nuestro propio Tiempo pasado Que en parte Permanece todavía Cautivo Es que el álvaro También Siguió Sigue Siendo funcional A su pesar A la creación De inseguridad Que con maestría Saben Hacer crecer Los medios Y las cifras Delictuales Fue útil En aquel momento Para cambiar El foco De las preocupaciones En los primeros años De la bota dictadura Había que seguir Produciendo Atomización Había que seguir Produciendo Desconfianza Había que seguir Produciendo Miedo Hacia el otro Que era pobre Y hacia el espacio Público Que era marginal Parte de los años Que se cuentan En este libro Son los años De la seguridad Ciudadana Del condominio Cerrado Del conserje Gendarme De un perro De ficción Que enseñaba A desconfiar De los desconocidos A no andar Por la calle De noche A darle Un mordisco A la delincuencia Del personaje Que se llamaba Fahundes También De la compañía De teléfono Que era la imagen Del nuevo emprendedor Y el rostro Del triunfo Del chorreo Que ahora voy a tener En el celular Una novedad En aquel entonces El orden Tenía que seguir Creándose Porque como saben Los gobiernos De la concertación Sofisticaron Las herramientas De la dictadura En todo sentido Y eso Se lograba Generando Inseguridad Velando Las contradicciones Olvidando El pasado Reciente Y poniendo A la vista Poniendo A la vista Fijándola En el año 2000 De forma tal Que lo que pasó Antes Valía callant Para alguna forma Ya no había cabida Entonces Para el descontento Porque ya no había Dictadura Solo había que tener Paciencia Para que las cosas Mejoraran Desde ahí Que los ideólogos De la concerta También comienzan A hablar De los países Nórdicos Como modelos De desarrollo De Europa Como el modelo De desarrollo H.I. Había esto Tolerante ¿Qué cabe decir Si les cobraron Hasta la cárcel Y las leyes Para combatir A los grupos Reyes El Álvaro El Loptaro Eran la expresión De ese Chile Que no No se quería mostrar De esa pobreza Que tenía que esconderse Hasta que las cifras Se redujeran un poco De ese descontento Injustificado En una democracia Recuperada Ficcionalmente Ese modo Vendique Generaba Revolución En un país Ultra liberal En lo económico Pero conservador En la cabeza Tan conservador Que parece rígulo Hoy en día Que prohibió Que Jairon Maiden Se presentara En el país Por sus peligrosas Alusiones al satanismo Es una anécdota Inocente Pero bastante Descibora Y que en parte Exponde Realidades Alarmantes Entonces tenemos Pobreza Rabia Descontento Miedo Al otro En sus formas En sus fondos ¿Qué dice la fuente? ¿Cómo se Moldió el país En el que hoy Padecemos Sus logros? Si tenemos Por ejemplo Un caso De disciplinamiento Al consumidor Que durante Los 90 Fue una larga Una larga Tarea De hacer Que el consumidor Vale Si todos nosotros Aprendiéramos Desde no robar En las multitiendas Hasta lo que hoy Se define como En comillas Endeudamiento responsable Si tenemos La inauguración Del Mor Plaza de Espuccio Por ejemplo Un artículo Que apareció En la revista Hoy En septiembre Del año 90 En ese reportaje Mencionaban Que Plaza de Espuccio Ubicaba La teoría Comuna Por la autonomía De clase media El momento En que se inaugura Era de esperarse Que fuera Un lugar De la clase media Para satisfacer Un montón De necesidades Y el día De la inauguración Lo que no se esperaron Los guardias Ni los gerentes Fue que se llenó De rotos Llegaron Se le olvidó Que había En otras comunas Que no eran La florida Se llenó El Plaza de Espuccio De gente Se hubo detenido En la inauguración Hubo El reportaje Cuenta como Un desfile de moda También La gente Que no estaba Domesticada Tampoco Para presenciar Un desfile de moda Empezó a piropear A las monelos A tratar de De amanerados A los modelos A gritar En pelota En pelota Y una serie De barbaridades Que pasaban Por dejar También colillas En el suelo El suelo Inmundo Intentos de robo En fin Que abrieron Un poco Esos ojos De esa imagen De progreso económico De pujanza Que tenía Este otro Rebe Que era Esta cara Indegable De ese Chile Que todavía Tenía una marginalidad Y era de otra época También Hoy en día El MOL Ya uno Inconscientemente Sabe cómo Comportarse En ese espacio Bueno Eso con esa anécdota Hay que agregar También Que fueron Años De Bueno Domesticación Como señales Pero también De pacificación Violenta Por otro lado Un sujeto Histórico O sea Colectivo Individual Literalmente Va a irradiar Su historicidad Hacia todos lados Un material que voy a aparecer En varias fuentes Reflejados De distintas perspectivas Por citar Otro 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 Dato Hace un par de años En el 2013 Marcelo Chile Expresaba Respecto al problema Del terrorismo En los 90 Comillas Lo concreto Hoy en día Habla del 2013 Es que no hay grupos armados Los empresarios Andran sin guardaespaldas Y la democracia No está en jaque Y eso se logró Con total respeto A las libertades individuales Y a los derechos humanos Si vamos también A lo que dice La policía Investigaciones Sobre este material La versión institucional De la desarticulación De los grupos rebeldes Nos va a decir lo mismo Que Fue un ejercicio De inteligencia Tremendamente respetuoso De los derechos humanos Consistente en Observar En cuarza hueso Fijarse En todas Las pistas Digamos Hacer un ejercicio De reconstrucción De seguimiento Caracterizado Insisto Por la limpieza En términos de Respecto a los derechos humanos Nelson Mayer La revista institucional Va a contar como El octavo en particular Va a caer Por la descomposición Propia Del fin De los socialismos Reales También Porque Entra una fase De descomposición En la que se mezcla Con la delincuencia común Y va a señalar Y va a señalar también Cómo Cómo interrogaban A los presos Señalando que Claro Les mostraban Como más o menos Que mira Los latineros Están viviendo En buenas condiciones La plata La plata El movimiento Se está yendo para allá Se la están Farreando Todas Y tú Ahí pasando Belligería Ese es como Más o menos El mito De cómo Dieron vuelta A muchos Militantes Bueno Entonces Ya en los 90 La gente aprendió A comportarse En un muro Mientras avanzó La década Con todo lo que Eso significa Y el Estado Logró neutralizar A los grupos Rebeldes De manera Aséptica Como señales Bueno No es necesario También Racterizar La magnitud De esa incostura No En este momento No tenemos Tanto tiempo Tampoco Pero Preguntémonos Entonces Qué Significa En pleno siglo XXI Que en pleno siglo XXI Volviendo al texto Salga Desde los intestinos De 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 esta cárcel Infame Un individuo Que aparece Retratado Desde la distancia De una distancia De un ángulo Que llaman a la cautela Como van a ver ustedes En la imagen Que aparece En el texto Del Álvaro Cómo se puede interpretar La salida a la calle De un enemigo De la sociedad Que transmite Que transmite Esta foto Que el Álvaro replica Como señala en el texto Una y otra vez Tratando de conjurarla De alguna manera Y también El mismo De entenderla Hay mucha incertidumbre Sobre esa foto Que nos relata También el mismo texto Y es que Yo creo La imagen Tenía que Advertir sobre Los peligros De la puerta Giratoria Y un reportaje A página completa En la sección judicial Del mes Curio Donde sale Esta famosa foto Informaba Sobre las negociaciones Llevadas a cabo Y completadas En el gobierno De Lago Incluía los antecedentes De tres lactaristas Salido de libertad Entre los que Se encontraba Alvaro Más una entrevista A la hermana Al prefecto De investigaciones De concepción Que fue justiciado Por el Lóptaro Héctor Sarmiento Se llamaba el prefector Quien calificaba El beneficio Como injusto Más abajo Las declaraciones De Randel Saldívar Que se encontraba Próximo En aquel entonces A asumir Como ministro Del interior Del primer gobierno De Bachelet Respaldaba También la decisión En la misma dirección También iban cuñas Inceptas De Ricardo Lago Que era presidente En aquel entonces Y de Osvaldo Buccio Que era Su secretario general El Mercurio Quería reflotar El fantasma De la complicidad Entre la concertación Y los grupos extremistas Pero bueno Nada más errado Queda a preguntarse Entonces El porqué De esa decisión Esa acta En el año Del estado ¿Será que ya Se sentían Suficientemente Fuertes Como gobierno Y que la guerra Terrorismo Había sido Definitivamente Ganada Quizás Pero poco más De un año Después de la noticia Que acabo de señalar El 11 de septiembre Del 2006 Una Molotov Quemaba las ventanas Del lado este Y comenzaba Así a narrarse Otra historia En unión similar Pero con Un enemigo Interno Distinto Salí a la calle Ese día Nos dice el Mercurio Un nutrido Prontuario Que consideraba Asociación Ilícita Terrorista Con 15 años Y un día Robo por homicidio Con 17 años Y un día Por su tenencia A armas de guerra Con 6 años Y Prohibición Una perpetuidad De cargos públicos Y derechos Sigiles Todo encapsulado Insisto En esta foto Tomada Como si fuera Un camarógrafo De la National Geographic Desde lejos Escondido Entre los matorrales Para que la bestia No lo atacara Ese fue el guante Que se recogió En este texto No para disculparse Ni para abuenarse Por la clase Dominante Naturalmente Fue la elección De muchos De los frentes Disponibles Para apropiarse De un pasado Desde el cual También se nos pretende Asfixiar y disciplinar Desde entonces Se nos busca Insertar forzosamente La idea De que Lo que tenemos Hoy en día Era el único camino Que se podía tomar Y que era el mejor Y que es el mejor En este trabajo Se narran las posibilidades Y los anhelos De los militantes Entremezclados Con pedazos De vivencias Del autor Que son íntimas Son conmovedoras Que se involucran Entre todas Sea de manera Explicita o no Entre todas Se nos dice Que nada es para siempre Y que no hay Acontecimientos Inevitables Pero ¿Por qué es importante Que un libro así Salga hoy En este contexto Actual Y aquí La respuesta Evidencia Un elemento Componente Del relato Habría que Reformular la pregunta En realidad Y decir ¿Por qué Un trabajo así Se entiende Perfectamente hoy? Lo que hoy Con esto Es que no hay Que ser historiador Para entenderlo No hay que No necesariamente Una clave de lectura Sofisticada En el sentido O Concerta en alguna Insulina Eso no tiene Eso Típico Creo que Obedece A la vuelta De la transición A la que estamos Hoy en día El Álvaro Nos está diciendo Lo que hoy en día Son novedades Que no hace falta decir Que el proyecto Que el proyecto de la democracia De los acuerdos Tenía fecha de vencimiento Que el consumo Nos ha envilecido Y embrutecido Como humanos Que hay continuidades Evidentes Y el ministro De los grupos Y nos puede hablar Ampliamente Sobre eso En la forma De pensar Y actuar De la clase política Y de las fuerzas De orden Hoy en día Se nos está Desvelando Que los pactos De dominación Siguen intactos Que los cambios Prometidos Por este gobierno Tienen límites Claros también Límites que son Muy similares A los de hace 20 años Son esas continuidades Las que hacen Que el libro Sea fácil de aprender Hoy creo yo Sin una intención Directa En ese sentido En particular Sino que Con una soltura El Álvaro Quizás sin quererlo También nos dice Lo que decía Mark Twain Respecto a que La historia No se repite Pero rima Gracias 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 ¿Presentame con las más? Sí Camino Plaza Fue de La misma Que no lo hacía Ahora Se va a dirigir En este escenario Federico Borea Bueno Bueno Este es el grabado De la foto Que se comentaba Recién Donde sale El maestro El náufrago Que efectivamente Esta te la sacó Algún periodista Cuando saliste De Visión Bueno Bueno Quiero hacer algo Liviano Y breve Espero que me salga Quería hablar más De un lugar Quizás Me da anecdótico Pero desde donde A mí me hace sentido Este libro Empiezan a ser Me imagino En la escuela De arte Hay varios pasajes Dedicados a ellos En algún momento El árbol Decidió Trabajar Con su propio retrato Y Bueno Lo comento En numerosas oportunidades Cómo Él empieza Desde O sea Estas son imágenes Que había Algunas de estas imágenes Las habías ido guardando Desde El tiempo de prisión Y Empezar A mí me da mucho La atención Y de ahí me enganché De esto quería hablar A ver si podamos Hablar En sentido De cómo empezaste Trabajando Estando preso Y después Desde los primeros Empezación A la escuela Desde el grabado Desde el dibujo Bueno Desde diferentes formas De lavado De impresión El frotado Díselo Y todas me parecían Técnicas Como de Mucho control De mucha punción Y Después te pasaste A la pintura En donde vos mismo Escribís Que efectivamente En la pintura Te soltabas Que se lo empezaste A ejercitar De hecho Cambiaste de formato Crecieron los trabajos Y después Tenés que escribir Sobre estas pinturas Y a mí me parece Que este libro Aparte de ser Entretenido por sí mismo Motivo por el cual Lo recomiendo Porque de verdad Está muy entretenida La escritura Los capítulos Las agruzan Tiene La fluidez Que me parece Que venía Más que hablar Sobre la pintura Y lo que hace Un poco completar El trabajo Que empezaste Con la pintura De hecho La pintura Acá ni siquiera Está Pero funciona Este 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 retrato Y me gustaba No lo había pensado En primera instancia Cuando describís Al fotógrafo Efectivamente Esto es un autorretrato Hecho por otro Esto es muy bueno Eso en primera instancia ¿No? Este Y creo que Para lograr El autorretrato Que acá se logra Me parece Efectivamente Tenés que hablar Con la voz de otro ¿No? Como que corresponde A esa foto original ¿No? Donde estaba En principio La voz del otro Y después La tuya En pintura Acá está también Tu voz Que mantiene Las contradicciones Que hacen hoy A este escenario ¿No? Donde viene gente Desde Barnechea De tu infancia Compañeros Después compañeros De la universidad Algunos muy dotos De la academia Y otra gente De barrio Y algunos Una combinación De los dos Y este Y eso pasa acá También en el libro ¿No? Y creo que pasa Y que la contradicción Está acá Y que lo interesante Es la contradicción ¿No? Como El paso de La mancha En pintura Que es cuando Hablan los demás Que hablan desde su voz Y que hablan muy tranquilos Y cuentan Aneutas Y no entra Así como si fuera Hollywood ¿No? ¿Qué se lo? Un encontrón Con la policía Inesperado En el que Hay que tirar Un par de tiros Y salir corriendo Y nadie puede entender Cómo pudo correr así Y uno va leyendo Ese ritmo Y después llegas A los momentos de reposo En donde el que habla Sos vos Álvaro Yo sé que Lo redactaste vos completo Digamos O sea Vos formalizaste Las entrevistas Que hiciste Pero en esta combinación Se da esta cuestión De La búsqueda De la pintura Y la búsqueda De esta vida libre De que se doy Todavía una especie De militancia En el texto escrito En donde Me parece Que esta introspección Es todavía Una especie De grabado Acabado con lápiz Y cuando Hablas Cuando los demás Hablan También hablas de vos Porque construyen El mundo En el que está Porque vos hablas Hacia adentro Lo demás Hablan hacia afuera Y la cuestión Como esta especie De diálogo Entre los capítulos Pintura De los entrevistados Y los capítulos Dibujo De tu búsqueda interna En la cual está viva La contradicción Y está comentada La contradicción La contradicción Quiere decir Desplazarse Desde los máximos márgenes A un tipo De cuestión Que algunos Podrían llamarle Margen Pero que es Un margen distinto Que es el margen De Un margen más boheme O que se Docto Margen universitario De la Pobla Larsi Digamos Es un recorrido De derecho Para llegar De la Pobla Larsi También hay que Pasar por el mundo De toda la gente Muy bien Y bueno Vos te llegaste Relacionarte Con esa gente Muy bien Después de ser El héroe del barrio El compañero de prisión Y finalmente Entras a este escenario En donde Claro Teníamos que construir Efectivamente Que es una de las cosas Que te problema Algo que estuviese En la línea De los grandes discursos Y que se yo Porque Esto es una proeza Haber escrito un libro Entretenido A partir de Disculpe Virginia Pero es muy difícil Hacer una asesina Y escribir sobre tu propia obra En pintura Y hacer algo entretenido Normalmente Por eso uso Uno de lega Ese trabajo Pero te las ingeniaste Para que Yo creo que es una decisión Una gran decisión Porque quizá vos En vos todavía está La contradicción Y no está resuelta Cuando vos hablas Como vos Como Álvaro Contando acá Pero cuando hablan los demás Al cuales vos dejaste hablar Y por lo tanto Se convierte un poco Parcialmente en tu voz Este Ahí la cuestión Hace sentido ¿No? O sea Estos movimientos Entre la parte fluida Y la parte donde ajustás Creo que efectivamente Arban un autorretrato Hecho bruto Y por eso el libro Ando tenido Lo recomiendo Muchas gracias Federico Yo tengo que Comentar algo A Federico y a mí Los diseñé en el libro Tanto en el prólogo Como acá Antes de que escribiera La primera página Como Me reuní con ellos De manera individual Les comenté Cuál era La idea que tenía Y que quería que Prologaran el libro Que no habían leído Y que presentaran Un texto Que era Lo mismo Y Y Y me dijeron Que sí Como Firmaron Un chico en blanco Y Y sí Se los agradezco Yo también los quiero Pero yo no quiero Hablar del libro De lo que dice De lo contrario Yo no lo escribo Y solo lo hablo Entonces Eso lo vamos a dejar Para que En sus casas O en sus lugares Donde estén tranquilos Leyendo Entra en sus cabezas La escritura ¿Sí? Vengo acá A este escenario Como se viene A un altar ¿Sí? Y con esa misma devoción Vengo a dar las gracias En realidad Porque Este Libre objeto No hice Dado la luz Sin Muchos amigos Sin la participación De un montón De amigos Y me propuse Hacer un libro Sin tener idea De cómo Realizarlo Y Y bueno Una de las cosas De ir generando Lazo Es que Como que las cosas Se van Se van armando El primer agradecimiento Es A mi madre Gracias Por no abortarme Mamá Siempre Siempre hay que Pasar ese primer escollo Para poder Aparecer en la vida Como La decisión De que no te aborte Estoy de acuerdo Con el aborto Pero bueno ¿Qué más? Amigos Es el mismo Bárbaro Pero en tu barrio Gracias También A mi familia Extensa Que son También Madres Hermanas de mi mamá A mi prima Hermana Bueno Siempre hemos estado Y siempre vamos a estar Sí A los muchos amigos Que tengo De De hace Veinte años Treinta años A los amigos De hace Diez años De cinco años Y que Estamos A todos acá Federico hablaba De la heterogeneidad De personas Y efectivamente Pues hay una heterogeneidad De la heterogeneidad De la heterogeneidad